Hola, soy Sebastián Bo, soy el cofundador de la sociedad Acresión, que es una sociedad que está en Francia y en Brasil. Hace bastante tiempo que he trabajado sobre Odoo, antes estaba OpenRP, he empezado con la versión 5 en 2009 y he empezado con trabajar con el conector Magento. Es que yo tengo una experiencia de comercio desde un montón de tiempo y ahora tenemos una nueva aprocha para una nueva visión del comercio y es lo que voy a presentar en el Shop Invader. Así para explicar un poco más el contexto, he empezado con la primera versión del conector Magento. Dos años después hemos creado el conector PrestaShop ERP Connect. Si miras en los primeros commits de este proyecto vas a ver mi nombre. Y en este tiempo estábamos joven y pensábamos que nada es imposible. Y pensamos que la solución de conectar Magento con Odoo o PrestaShop estaba la mejor solución y que vamos a hacer todo con este, que vamos a pilotar el catálogo y todo. Y después, en 2013, Joven de Come to Come me ha llamado que tenía una mejor idea de arquitectura y estaba una mejor idea. Así yo le dije que podemos ir en esta dirección y que Come to Come ha creado el proyecto Conector, que es un proyecto muy bueno para conectar Odoo con otra solución. Y con este nuevo conector estábamos un poco en una perioda de euforia, que estábamos pensando que ahora tenemos un conector que estaba muy bien y que nada puede pararnos, que vamos a hacer todo con este. Pero poco a poco, ya con el primer proyecto que hemos hecho con el conector, hemos buscado un proyecto muy grande con un montón de productos. Y cuando empezamos a hacer el export de Odoo con Magento, Odoo estaba perfecto, el conector estaba increíble y muy bien, pero Magento estaba horrible. Es que la primera vez que hemos apoyado en el botón para exportar el catálogo de 150 mil productos, teníamos que esperar 30 días para que se acabe la conexión. Esa conexión estaba horrible. Y después de seis meses de ping pong entre la gente que hace Magento y la gente que hace el servidor de Magento, hemos encontrado una solución que solo es tres días. Pero tres días para cambiar. Imagínense que es una empresa que vende ropa y que cuando hay las rebajas cambia un montón de productos. Que en Odoo cambia productos mil por mil que se hace en algunos segundos y que después tienes que esperar tres días que se cambia en Magento. Y a este momento he empezado de no estar, que todo es imposible, la ley de esta idea se acabó. Y poco a poco he visto que en la comunidad estaba difícil de migrar la versión de este conector porque Magento está muy complicado y un montón de códigos. Y poco a poco tenemos pruebas que esta dirección es muy difícil. Por ejemplo, en 2015 el chef funding sobre Magento falla porque la gente ya pagó mucho antes y los clientes no quieren pagar cada año mucho. Y ahora el conector con Magento y PrestaShop no está compatible con la versión 10. Y por eso no es porque el conector es una buena solución. Es que PrestaShop y Magento son demasiado complicados. Y cada vez que quieres hacer un conector ya hacer el exporte de catalogo es difícil. También es lento. Tres días para exportar los productos no es posible. Y también ahora con Odoo puedes modificar los pedidos. Si el cliente te llama después que ha hecho el pedido, te llama, disculpa, no he puesto el buen producto. En Odoo puedes cambiar, pero si cambias las cosas en Odoo tienes que cambiarlas en Magento o PrestaShop. Y este es demasiado complicado. Y nunca vamos a tener esta funcionalidad. Y además es una solución que cuesta mucho porque cada vez que vas a añadir una funcionalidad, vas a pagar para añadir la funcionalidad en Odoo. Después en Magento o PrestaShop y después en la conexión. Pagas tres veces. Y es demasiado. Y también el web service de Magento es horrible. El de PrestaShop es mejor, pero el de Magento es horrible. Y todo eso es que poco a poco pensábamos que, por ejemplo, podemos tomar una otra solución que es de utilizar el comercio de Odoo. Porque el Odoo y comercio tiene ventajas. Que, por ejemplo, es muy simple. Que no tienes que hacer una conexión o cosas así. Todo está integrado y es la misma tecnología. No tienes que aprender otro idioma para programar. Pero, al mismo que tiene ventajas, hay inconvenientes. Porque, para mí, el más grande inconveniente es la seguridad. Es que Odoo es una solución de gestión de la empresa. Tiene un montón de funcionalidad. Y tiene un web service que está muy, muy, muy poderoso. Que puedes hacer todas las cosas que quieres con el web service. Y así tiene una superficie de ataque que está muy grande. Pero es normal. Es un ERP. Y, normalmente, solo hay pocas personas que tienen acceso al ERP. Así, con pocas personas tienes seguridad. Pero, cuando vas a hacer e-comercio, está abierto en todo el mundo. Y, cuando empiezas a hacer e-comercio, tienes que pensar que cada vez que alguien te hace una recuesta, es posible que sea un hacker. Y tienes que verificar todo. Y, cuando ves que, imagínate que hay un fallo en, no sé, un módulo de MRP, que hay un fallo de seguridad. Tienes que pensar que este fallo de seguridad puede ser explotado con el sitio web. Y, cuando empiezas a pensar todo esto, no vas a dormir más. Es horrible. No puede. Así, poco a poco, estoy pensando, no, no, no. Yo necesito una vida, necesito dormir un poco y todo. Y, también, con una solución de empresa, vas a hacer mantenimiento mucho más que un sitio, porque vas a poner cosas en producción mucho más veces, porque quieres mejorar tu empresa cada día. Y, cada vez que vas a pagar tu ERP, se va a pagar tu sitio. Y, la gente quiere comprar, quiere ver los productos. Y, también, imagínate cuándo son las rebajas. Hay un montón de gente en tu sitio. Tú tienes más trabajo, porque hay muchas pedidas. Y, al mismo tiempo, el ERP está más lento. Es porque hay muchas cargas. Y, también, hay una cosa, es que, pienso que la gente que es integrator de Odoo, puede confirmar eso, pero, aprender Odoo necesita mucho tiempo. Y, cuando quieres hacer un sitio, no quieres tomar una persona que tiene un año de experiencia en Odoo, solo quieres tomar un webdesigner y ya está. Y, después de una semana, hay una documentación y ya está listo. Así, poco a poco, teníamos una visión de lo que queremos. Y, lo que queremos es una solución integrada, sin complejo, sincronización de pedido, de factura, y, todas estas cosas, que, al mismo tiempo, el sitio tiene que ser disponible sin Odoo. Si apaga Odoo, puedes siempre navegar en el sitio. Queremos un buscador que esté muy eficiente, porque, si quieres buscar un producto, por ejemplo, si hacen un fallo de tipo, quieres la respuesta, al mismo tiempo, si ha hecho un fallo. Así, también, por la seguridad, queremos una superficie de ataque muy pequeña, para poder estar más curado. Y queremos una situación que esté fácil de aprender, fácil de personalizar, y que una persona que sabe hacer diseño, va a hacer el diseño, y no vas a tomar un consultante de ERP que tiene dos años de experiencia para hacer este trabajo, porque te cuesta demasiado. así la primera cosa que hemos empezado de hacer es de mirar a las cosas que ya existen porque cuando empiezas un proyecto tu enemigo no es inventar hay un montón de veces la gente empieza para parecer que yo no quiero aprender nuevas cosas o nueva tecnología pero crear todo porque es más fácil porque este es que pensar que el mundo es grande y hay personas que han hecho un montón de cosas y puedes utilizar estas cosas que ya existen así que hemos creado hemos primero por el buscador no sé si conoces pero hay un que se llama algo ya voy a hacer una demostración después es un producto meravilloso es que para buscar una cosa es es perfecto así la idea es de decir en este buscador vamos a poner todo el catálogo así si apaga el ERP no pasa nada el catálogo ya está disponible sobre internet locomotive es un cms voy a hacer una demostración después de locomotive pero este cms voy a explicar por qué hay otras meses que puedes tomar como wordpress o otros pero voy a explicar por qué lo he tomado y también queremos utilizar amazon crowdfront que es una es para distribuir los contenidos en todo el mundo así te pone una imagen y si estás en china te vas a descargar la imagen desde china si estás en eeuu te va a descargar desde eeuu así no si con una noche es que se reduce a la latencia entre por tu cliente así la idea es que odú no está exposado en internet sobre internet sobre el cliente final el cliente final se va a a consultar locomotive algolia y amazon pero nunca nadie se va a conectar directamente en el ERP así locomotive pues si quieres puedes ir en el sitio de locomotive puedes mirar la documentación es hay una documentación muy buena hay dos conceptos hay locomotiva que es lo que va a hacer ya vas a instalar en el en el servidor y hay vagón que es para desarrollar en local una casa una cosa muy importante en la cultura de locomotiva es que hay tres personas el administrador que va a instalar el servidor el diseñador que va con un wagon que va a diseñar tu website y después hay la persona que va a utilizar el producto pero no se mezclan las cosas porque si cuando empieza a mezclar las cosas la gente que va a clic 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 va a matar todo si voy a mostrar un poco a qué para este locomotivo este es en el back office de locomotivo tienes puedes acceder a las páginas así aquí por ejemplo puedes ver la primera página de mi sitio y la conexión no está muy muy buena pero aquí yo puedo editar cuando estoy en el cliente final puede editar los contenidos así aquí puedo cuando edito yo puedo verla aquí que yo puedo cambiar las cosas yo puedo ver que se cambia en directo las cosas que cambio así el back office te permite de editar todo y puedes puedes manejar las traducción y todo todo esto puedes configurar la conexión a tu ERP así aquí tienes la integración con Odoo vas a poner la llave para conectarse a Odoo y al final vas a manejar tu sitio con este después voy a hacer la presentación de todo lo tal y que es interesado con locomotivo es que ya existe utilizar estándar es que no pienso que la gente conoce Shopify que es una solución muy famosa en el mundo y locomotivo es un poco el hermano de Shopify que tiene un montón de cosas comunes a Shopify que Shopify ha hecho cosas que están en Opel Sur y locomotivo lo utiliza así si una gente ya sabe desarrollar en Shopify en una hora se va a aprender a hacer las mismas cosas en locomotivo así estamos con cosas estándar y este liquid está muy bien documentado está fácil aprender y está seguro después vamos a ver un poco qué es algo ya algo ya es una energía en línea de para buscar aquí es el back office de algolia tienes índices así aquí tengo mi catálogo de productos y puedo configurar los filtros de para el facetín así por ejemplo aquí yo puedo ver que por ejemplo si quiero ver las cosas que tiene color blanco aquí solo tengo que clicar y puedo ver los productos productos este es el back office de administración de algolia pero solo es para explicar un poco lo que es después voy a empezar para hacer la voy a hacer una demostración aquí es un sitio que estamos haciendo por un cliente y vamos a ver un poco las cosas así por ejemplo si quiero buscar un producto si no sé es que me he olvidado una letra no hay el S pero funciona que los productos ya están aquí y también por ejemplo si este buscador va a manejar los sinónimos por ejemplo si pone un coche o un carro si un carro se va a hacer que son sinónimos y pone carro te va a a buscar los coches y así es un producto muy bueno y tienes todos los filtros aquí por ejemplo si quiero no sé utilizar este filtro es directamente es que todo es refresco en javascript así para el utilizador es muy 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 rápido y algo ya responde como en un milisegunda siempre es increíble si puedes utilizar los filtros para buscar tus productos y hacer los filtros es muy muy fácil solo tienes que poner un tipo de color y no tienes que hacer javascript o todo se hace con un poco de magia así que yo puedo añadir un producto en mi carito yo puedo añadir el producto puedo validar mi mi compra puedo continuar es que cada vez que va la idea es que cuando estoy cuando añado un producto en mi carito se va a llamar directamente odoo la idea es que el catálogo está en la golea pero si quieres enviar información si quieres añadir un producto se va a llamar odoo la idea es que si quieres añadir un producto se va a llamar odoo directamente al locomotiva llamar odoo así puedes ver si te vas a volver a edad si vas a volver a là y no estoy en el si estoy aquí no estoy en el bueno erp pero si vas a cuando hayan es tu producto te vas a ver en odoo puedes hacer todo es que es un sitio normal hay todas las cosas que puedes hacer puedes hacer una una un pedido sin conectarte tenemos tenemos otra completación por ejemplo con las con Google para ayudar a la gente a poner su su la adresa mirad tenemos la tenemos el soporte de Stripe, de Paypal para pagar Paypal, Stripe puedes pagar con otros métodos es un sitio es un sitio web normal pero la cosa que es interesante es que es muy 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 fácil de aprenderlo es que cuando hemos empezado a hacer este proyecto en la creación no tenemos competencia de web design así hemos buscado una persona y después de una semana ya estaba listo ya estaba competente para hacer las cosas y en Odoo tienes que esperar un año es horrible para la seguridad lo que quiero hacer es una cosa un poco más técnico pero para que para no exposar muchas cosas de Odoo creamos cada vez control específico por edicomers es que el locomotivo se va a conectar a Odoo pero no se va a conectar con un usuario normal de Odoo porque si te conectas con un usuario de Odoo tienes acceso a todos los web de servicio y yo no quiero eso porque en locomotivo la idea es que vas a instalar un locomotivo y después vas a poner 100 100 sitios porque es hecho como este puedes poner un montón de sitios dentro y si hay un montón de sitios que está conectado con usuario en diferente Odoo es una buena idea así en Odoo hemos creado control control específico por ejemplo para añadir un producto en el carrito para ver la historia de pedido y todo esto y cada vez que creamos un controlador hemos añadido un concepto de validador es que cada vez tienes que exactamente verificar cada parámetro que alguien te envió son exactamente lo que quieres vas a mirar que es un un float un int un string o si es mandatorio o no y así podemos verificar podemos estar seguro que lo que hemos recibido de internet son cosas que podemos que no son un 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 o si es un acorde que el validator va a refusar la recuesta si quieres si tienes pregunta hola sebastián que tal muy interesante la charla enhorabuena una vez que me ha encantado yo una no tendría 300 preguntas porque es muy interesante llevamos como 30 años carlos liebana y yo discutiendo sobre comercio electrónico conectores o el de odú y con esta charla a mi me ha desarmado me gustaría mucho saber como funciona porque me interesa bueno de todas las que tengo la verdad es que la que más me interesa que me conteste porque también es uno de los de los problemas que actualmente tiene el el comercio electrónico de odú es acerca del SEO el SEO eh tenéis herramientas específicas de SEO implementadas o locomotives las implementa o hay que hacer la no el SEO el SEO ya está implementado en locomotives en el propio locomotives como es un CMS ya existe es normal de tenerlo muy bien bueno hablaré luego contigo porque tengo más preguntas pero si quieres después podemos hablar perfecto gracias una pregunta súper rápida habéis contemplado el multisite el multisite funciona porque si quieres hacer no sé que sea un sitio por España un sitio por Alemania o Inglaterra es muy fácil es solo vas a hacer un sitio le ponen locomotives en odú vas a decir que yo tengo un nuevo sitio en este sitio voy a poner exactamente este 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 producto así si quieres puedes vender productos específicos en España y otros productos en Alemania y ya está ya funciona es muy muy sencillo es que una pregunta el el buscador que has Agnolia que has mencionado es un servicio SaaS existe algún sustituto de una herramienta open source es que ahora Shopping Vider es open source y todo lo que vamos a hacer va a ser open source y por el buscador es que tenemos ya demasiado trabajo y la ventaja de Agnolia es que ya tiene una un un javascript un lib javascript que hace un montón de cosas y que es muy fácil a integrar pero a largo plazo porque me encanta open source yo quiero reemplazar Agnolia por Elasticsearch pero ahora es que no hay no es más complicado tienes que hacer más código para integrarlo y la idea podemos hacer un fork de 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 javascript de Agnolia para ponerlo en Elasticsearch pero es un otro proyecto y tengo que dormir un poco si quería preguntarte acerca del asunto de los controladores individuales para comunicación con 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 si tal vez no sería más sencillo simplemente comunicarlo por xmlrpc y ya tienes todo lo que necesites directamente es que si comunicas con el xmlrpc no puedes hacer restricción de cuál servicio vas a llamar es que yo la idea es que tener sólo 10 o 15 puntos de entrada de locomotiva o do así sólo puedes puedes poner no sé si conoces pero hay hay cosas para analizar el tráfico y si sólo tienes 15 puntos de entrada es más fácil de ver exactamente lo que pasa si hay un acro o algo así sólo es así la idea es de restrictar al máximo el el sufrir 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 de ataque y los control tiene en otro puedes crear nueva métoda de autentificación por ejemplo nativamente tienes los control que puede ser público o o conecto o tienes que estar privado y aquí hemos creado una nueva método de conexión que es shopping provider y así tienes que poner una llave muy grande en el enrededor y puedes tener acceso a este controlador pero con este llave no puedes no puedes hacer otras cosas sólo puedes llamar este 15 control y nada más pero si esto es así no podrías poner un equivalente a eso en otro controlador que funcionara por xmlrpc me refiero simplemente pones esa llave a otro y hacerla y digamos si me vienes autenticado tienes acceso a todo aquello que tienes acceso el usuario de shopping provider que probablemente será productos categorías y esto es que cuando tienes acceso con esta llave no vas a tener una sesión para conectar a los web services sólo puedes conectar este controlador no sé si pero podemos ver después podemos ver el código si quieres otra pregunta hay otra pregunta por allá si hola la pregunta era sobre el aspecto pensado para dropshipping si pensando en dropshipping actualmente con el con el modelo con prestashop era prestashop el que importar con el que se hacía el enlace del catálogo de los proveedores de dropshipping y de ahí pasaría a Odoo por el conector entre prestashop y Odoo en este modelo vuestro nuevo como iría habría que hacer un nuevo diseño de importador del catálogo de los proveedores a locomotives es que ya tenemos el conector de entre Odoo y Algolia pero el conector es muy simple porque en Algolia sólo come Gizón no hay una estructura especial sólo tenemos un Gizón de los datos el conector es muy muy sencillo y yo puedo mirar que voy a mostrar una pequeñita cosa si quieres añadir nuevo campo en en tu sitio por ejemplo has creado un campo en Odoo y quieres exportarlo exportarlo en Algolia lo que tienes que hacer es de ir aquí y puedes decir es utilizamos los ir export de Odoo y así aquí puedes decir que yo tengo nuevo campo y puedo poner aquí nuevo campo y se exportar en Algolia y va estar disponible en el sitio web y así el exporte es muy fácil es un exportado muy fácil en Algolia y cuando vas a crear los pedidos todo este no tenemos conector porque es real time en directo igual no me ha explicado la pregunta era sobre cómo se importaban los catálogos que los proveedores de dropshipping facilitan en formato CSV o ahora en formato XML y que hay productos conectores que importan esos catálogos en Prestashop no sé si me explicó nada eso es otra parte eso no tiene nada que ver con lo que está hablando Sebastián eso es manejo de Odu de cómo haces otra serie de tareas entonces creo que viene un poco fuera de contexto te lo podríamos responder pero es algo que no tiene que ver con lo que es Sobimbader directamente después si quieres hablamos quizás la respuesta es que quien importaría sería Odu directamente si efectivamente que nos saltamos el Prestashop y de ahí a Odu bueno no nada yo solo decir que obviamente es un trabajo increíble y no quiero reventar nada a Sebastián que además le tengo mucho aprecio pero simplemente poner un poco en perspectiva que alguna de las aseveraciones que haces como sobre la seguridad de Odu etcétera o capacidades no son del todo correctas y yo puedo asegurar que seguro es hasta el punto en el que lo configures bien totalmente igualmente con los controllers tú ya tienes en el framework de website suficientes mecanismos para poder pasar llave de paso que compruebes exactamente un hash etcétera para hacer esos puntos también que comentas esos controles específicos muy seguros obviamente le queda camino a lo que es el sitio web de Odu para llegar a las características features que tienen otros sistemas pero eso no quita que al final lo que dices del síndrome not inventing here es un poco lo que lo que estáis haciendo aquí y aparte pues al final necesitáis pequeños conectores que obviamente los habéis simplificado al máximo posible pero que no dejan de ser esos que hay que mantener entre versiones también porque en cada una tendrá sus diferencias para meter en el carro etcétera entonces bueno solamente quería aportar esa perspectiva que la gente no se quede tampoco con la idea de que Odu es que pienso que la solución de Odu no está mala depende del contexto si estás una pequeña empresa que sale poco productos pues utilizarlo porque no te va a cuesta mucho va a ser muy fácil a poner en producción y va a ser muy 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 eficiente por este caso pero si tienes una empresa que tiene dos doscientos mil productos es la única cosa que hay un montón de gente a este momento ya tienes más dinero para investir en una otra solución y por este profilo de empresa esta solución es es mejor pienso bueno nos estamos comiendo la siguiente charla una pregunta una pregunta rápida a nivel de catálogo y qué diferencia hay con elástic set por ejemplo todo el tema que tiene elástic set de fase y demás el producto que comentas también funciona más o menos igual es que la diferencia es que para integrar algo en tu sitio ya tiene una libre libre open source que está muy sencillo de utilizar y puedes hacer los filtros en un día ya está implementado todo y solo es por eso pero en punto de vista de funcionalidad pienso que puedes hacer exactamente la misma cosa en elástic search así a largo plazo podemos migrar en elástic search una cosa que he olvidado es que estamos haciendo un template open source para que si quieres hacer un proyecto ya tienes un ejemplo de templates que se va a llamar space discount te he olvidado voy a mostrarlo pero si quieres puedo mostrarlo después gracias aplausos aplausos